Las Cosacas Las Cosacas mantenían sus hogares y tradiciones de generación en generación y en caso de ataque eran capaces de alzar el sable y defender a sus familias. La leyenda de Heródoto nos induce a pensar que los cosacos llevan la sangre de las amazonas. Según esa leyenda, los griegos, tras una de sus victorias, embarcaron en tres naves con las amazonas que habían logrado apresar. Ya en alta mar, éstas atacaron, matando a los griegos, pero al no saber navegar, llegaron a donde el viento y la corriente les guiaron, al delta del río Dono, justo donde se encontraba la morada de los escitas. Con el paso del tiempo, escitas y amazonas se unieron y formaron familias, pero las amazonas pidieron a sus hombres que se alejaran con ellas de las tierras de sus padres. Nosotras somos diferentes a vuestras mujeres, decían. Disparamos nuestros arcos, luchamos y cabalgamos. Jamás podríamos vivir entre ellas. Así, escitas y amazonas siguieron el río Dono hacia el norte durante tres largas jornadas, estableciendo su nuevo hogar. Desde entonces, juntos como uno, vivieron para mantener sus tierras, su legado y sus tradiciones. Milenios después, éstas siguen vivas y encarnadas en un solo pueblo, los cosacos.